hola qué tal serán aquí con otro vídeo de youtube links y esta vez tenemos la versión 6.8 ya disponible están en steam automáticamente se los va a actualizar y están en sus celulares seguramente en sus tiendas ya debe de estar y con esta versión recuerden que las habilidades de la banlis ya habrán cambiado pero ojo el texto todavía no va a cambiar va a cambiar hasta que sea obligatoria la versión el día 28 y nada más para los que estén esperando filtraciones hasta el momento no hay filtraciones por esta versión el año pasado creo que agregaron el id de rey jacaba precisamente y creo que cuando fue obligatoria por alguna razón también se filtró código del siguiente mundo de arc 5 así es posible que en estos días los filtradores saquen un poco de eso o si no que sea hasta el día 28 pero bueno vamos a ver un poco de lo que ya podemos ver con esta versión todavía no hay duelos de turbo duelos en la sala de duelos pero muy pronto vale entonces se actualizaron funciones del editor de deck se ha añadido un botón de menú vamos a ver se ha añadido la función de robo de prueba y se han añadido configuración de carta representativa muy importante esto ya que si nuestras cartas no se pierden nuestros decks no se pierden se han ajustado o añadido los filtros aquí ahora vamos a ver un poco más a detalle y mejoras en el deck guardado al cambiar los accesorios esto es muy bueno pero bueno aquí está un poquito más a detalle en el menú tenemos compartir de acá ahora ya ven que siempre estaba en la hora de edición de decks podemos ponerle compartir deck en lugar del botón de compartir deck se ha cambiado por el botón de menú donde incluye el compartir deck lo también tenemos ahí mismo el robo de prueba le picamos para ver qué mano podríamos tener esto es más que nada para ver la consistencia de tu deck yo preferiría que hubiera una calculadora para que tú pudieras calcularle pero bueno supongo que para no confundir a la gente ponen esto más sencillo no está un atajo hacia la lista de decks muy bien clasificación de popularidad en los igualados también las cartas más populares o las habilidades más populares también muy bien otro rajo y versión especiales es también estaba por separado ya lo metieron en este mismo menú muy bien y bueno aquí te explican un poco de las cosas pero mejor vámonos a verlo directamente aplicamos a él de que queramos bueno primero quiero mostrarles el representativo de las cartas déjenme poner cartas favoritas por aquí tengo varios así así es como se ve ya no es nada más el de que se vea sino ya se ve una carta particular y así ya no se pierden los decks ya es más fácil identificar no nada más por los nombres o si en algún momento se te olvida cambiar el nombre del deck no hay problema ya con la carta se puede saber muy bien por ese sentido déjenme entonces ir a el deck para que veamos las demás cosas que han añadido pero que nada como dijimos ya no está el botón de compartir deck sino ya hay un botón de menú justamente al lado de donde cambias el nombre de tu deck vale piquemos de ahí que aparece esto primero que nada compartir el deck luego está el robo de prueba le picas y te roban una mano inicial la que sea puedes volver a ponerle para ver otra mano inicial o puedes robar más cartas lo que tú desees en este momento luego también seguimos con los atajos lista de decks podemos ver los podemos recibir decks o podemos enviar nuestros decks de manera desde aquí podemos cambiar entre uno y otro y lo mejor de todo es que si ya terminamos de ver algunos decks podemos regresar y nos regresa justamente al deck estábamos viendo en ese momento no es como en master duel que si te vas a algún lado ya no puedes regresar al mismo deck te regresa en el menú principal no tenemos el atajo de clasificación de popularidad igual le podemos clicar al que sea e igual nos envía al mismo lugar clasificación popularidad y aquí estaban cartas más populares entonces está exactamente lo mismo podemos ir entre una y otra no hay problema ver qué es lo que se usa hoy en día y regresamos otra vez al deck va y luego aquí si están en sus celulares aquí les va a aparecer un botón un toggle en donde pueden activar el historial de cartas esto es lo mismito que en steam déjenme se los pongo en pantalla aquí está el historial de cartas en steam en sus celulares va a aparecer más abajo simplemente y cada vez que metes o sacas una carta te aparece dicha carta en el historial de cartas esto es más que nada por si haces un cambio enorme y al final dices ay no sabes que no quería quitar esas cartas para tener que buscar carta por carta simplemente es a mira aquí están las vuelves a meter simplemente es para facilitarte la vida obviamente para celulares esto te podría estar estorbando mucho entonces yo creo que lo mejor sería a necesito varias cartas activas el botón y listo luego lo vuelves a quitar y por último tenemos lo de la versión especial es también ya lo teníamos desde antes simplemente es qué cartas se van a meter primero si le picas el clic derecho se meten automáticamente las cartas entonces aquí tengo que lo primero que meta mi juego es la refractiva luego la brillante y luego la básica esto era importante para cuando estaba el caiba blink blink ya que dependiendo de las cartas de brillantes o prismáticas podías la habilidad robar dichas cartas pero las mejores cartas las ponías brillantes y las peores cartas las que no querías robar con la habilidad las ponías básicas pero ahí lo puedes cambiar cuando quieras y luego nos vamos a los ajustes aquí es donde puedes cambiar la carta representativa ojo desgraciadamente estas cartas únicamente te incluyen las cartas que tengas eso quiere decir que si haces un deck donde no tengas algunas cartas esas cartas no las vas a poder usar como tu carta representativa muy importante vale cualquier otra carta que si tengas pues si las puedes poner y por último igual en el ajuste de decks puedes cambiar los accesorios básicamente este botón era antes nada más cambiar accesorios pero también algo muy importante es que cuando vayas a cambiar un accesorio le vas a poner guardar no nada más es guardar nada más para este deck y o todos los decks si ahora ya tenemos otras dos opciones podemos guardar dichas fundas o tapetes solamente para todos los decks de ese personaje yo creo que muchos van a estar poniendo siempre este botón ya que por ejemplo con rey ya acaba le puedes poner las fundas tableros de los dedes y así sucesivamente y tal vez algunos también usen los de todos los decks del mundo también si es algo muy representativo de la invocación de ese mundo yo creo que muchos van a usar esta cosa pero si la verdad muy bien implementado porque yo creo que ya muchas personas no usaban esto todos los decks porque ya son muchísimos personajes y muchísimos decks diferentes entonces a veces al principio si decíamos ah pues nada más existe un mundo así le pongo a todos los decks este tablero me gusta mucho pero en días como que no pues tú usando un deck péndulo así que prefiero es algo que representa los péndulos aquí estoy usando un deck más común y corriente no no quiero ese tapete bla bla digo ahí es por preferencias da pero si dar más opciones creo que fue la mejor jugada muy bien por parte de konami y la verdad muchas de estas mejoras están muy bien son detalles que mejoran la experiencia del jugador y se me había olvidado los filtros ya tenemos filtros para buscar cierto ataque o defensa podemos poner un rango para cualquiera de los dos incluso los dos y así filtrar aún más si no te acuerdas exactamente cuando tenía un monstruo también si el ataque o defensa es incógnita bueno enseguida interrogación también lo puedes poner e igual hasta abajo viene si hay frases especiales si el monstruo tiene una animación lo puedes poner o si el personaje tiene alguna frase con el monstruo dicho monstruo dicha carta igual lo mismo pasa con las cartas de magia trampa también puedes ponerle que se tengan invocaciones o frases especiales con dichas cartas lo mejor todo es que es únicamente para el personaje entonces dependiendo del personaje estas cartas van a cambiar y bueno como ya hemos visto en los últimos meses si efectivamente konami se ha esforzado mucho en darle detallitos o mejoras al juego pero díganme ustedes qué opinan de todas estas mejoras como dije estamos en espera a futuras filtraciones así que ya saben si no se quieren perder ninguna filtración o noticia del juego piquen al botón de suscripción y luego a la campanita me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima bye bye y